Noticiero El Vigilante les presenta un reportaje especial. El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, dio a conocer el billete de un quetzal conmemorativo a los 100 años del quetzal, el cual estará en circulación a partir del 10 de septiembre del año en curso y se imprimirán 25 millones de billetes de esta edición especial. Un gusto estar acá, de veras, esta ocasión creo que es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es la conmemoración de los 100 años de la unidad monetaria del quetzal. En este caso específico, estamos lanzando un nuevo billete conmemorativo de un quetzal, el cual estará en circulación a partir del 10 de septiembre. El Banco de Guatemala emite su segundo billete conmemorativo en la historia de la banca central para celebrar el centenario del quetzal como unidad monetaria. Conócelo, siéntete orgulloso, es de todos. Pache de seguridad con verificación. En el anverso, al inclinar el billete, el año cambia de 1924 a 2024. Atran II muestra un efecto de cambio de color de dorado a azul. Registro perfecto de impresión consistente en la bandera nacional. Bajo la luz ultravioleta se observa la reacción de fibrillas sintéticas y tinta invisible a iluminación normal. El anverso cuenta con superficies elevadas palpables al tacto, entre estas un dispositivo para personas con capacidades visuales diferentes. Banco de Guatemala Si su empresa tiene página y redes sociales, pero no tiene el éxito que esperaba, Promociones Digitales le ofrece video marketing para promocionar su marca. Si no tiene video promocional, se lo hacemos y lo promocionamos en noticieroelvigilante.com, el único canal de noticias al celular, con más de 2 millones de seguidores.